Aquí mi Willy y mi Volan comentando desde mi habitación, bienvenidos a un nuevo vídeo de Rainbow Six y volvemos otra semana más con el estupendo Cazando Mitos, esta serie que lleva ya pues yo creo que más de un año y medio en el canal y no paran de salir mitos, es una auténtica pasada. Yo pensaba que esta serie iba a ser finita, que en algún momento se iba a acabar, pero no, no, es que cada día me soltáis un mito más random, yo alucino. Por cierto, podéis dejar vuestros mitos en los comentarios, como siempre los más votados o los que no hayamos hecho serán los que salgan, porque siempre hay, siempre, no falla chicos, siempre hay uno que es muy votado que es si el dron de Mousy se puede volver a hackear con Don Kaibi. Ya lo hicimos, ya lo hicimos hace tiempo chicos, por favor, así que no me lo pongáis más que ya está hecho y lo de siempre, podéis poner mitos, si no están hechos pues los haremos en el canal. Por cierto, mencionar que en este Cazando Mitos va a haber un mito del anterior Cazando Mitos que resulta, bueno, del especial Tachancano, sino del otro Cazando Mitos, porque, bueno, hubo un fallo ahí técnico que yo hice mal el mito, con lo cual vamos a repetirlo ya que me dijisteis que probase hacerlo de otra forma. Y también habrá un mito pues puesto por mí, que me animé a, bueno, a meter un mito que yo quería hacer y nada, una vez dicho todo esto, gente, pues vamos directamente con el Cazando Mitos. Suscríbete, dale like. Bueno, ya estamos por aquí. ¿Qué pasa Enrique? ¿Cómo estás? Bueno, vamos a hacer un Cazando Mitos, chicos, ya sabéis. Vamos con ello. Dime. Píntame como una de tus mujeres francesas. Voy. ¿Ah, sí? Ha quedado bien, ¿no? Un poco inexpresiva, pero está bien. Vale, vamos con el primer mito, chicos, que no hay imagen del mito como tal, porque es un mito que se me ha ocurrido a mí, que es si podemos rellenar una bañera, vaya, de, bueno, de cargadores. Así que vamos, vamos a ello, Enrique. Vamos para allá, para ello lo que vamos a hacer va a ser lo siguiente y es, bueno, meternos a la bañera. Y vamos a estar aquí haciendo un par de pruebas, ya hay uno ahí. Madre mía la bañera. Y vamos a vaciar el cargador del arma y nada, tiramos cargador. No, 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 pero ¿por qué se me ha... Tiramos cargador, tiramos cargador y así hasta que lo rellenemos. Vamos allá. Madre mía la bañera. Hashtag la bañera. Adelante, laфa. Adelante, lafa. Adelante, lafa. Adelante, laf 나오는 que tuviste en la falta de cargadores. ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias por el Sub-ION! ¡Suscríbete y activa la campanita! Te has cortado el defensor dice lo siguiente en mito qué pasa si pones una ivana su habilidad de los dos lados de la pared qué pasaría pues es bastante interesante y para ello pues eso es pueblos yo creo que ahí ya te vas al otro lado tienes cargas de pared no ya no ya espérate haberte esperado cabezanabo pongo ahí los pellets anda mira él sabe que skyro también deja cargador a ver qué pasa no me vería que no pasase nada en plan que explotasen unos con otros vale pues nada vamos con el siguiente en mito tercer mito del señor cuit dice lo siguiente mito si tweets le da un electrocutazo a billy en la espalda le desactiva la habilidad bueno vamos a ver si esperan este mito lo hicimos bueno la semana pasada no la anterior porque la pasada fue tachanka o no fueran de manos es que tengo un jaleo bueno el caso es que lo hicimos una cantidad de tiempo determinada es una cantidad de tiempo determinada y me dijisteis que bueno que estamos disparando con el taser de tweets en la cadera y que la habilidad de billy le está en la espalda así que vamos la ves o se quita pero claro es que tienes que estar quietísimo o sea es que si te tienes a ver es que te tienes que quedar quietísimo tiene que ser más suerte que es que vamos a dejar el juego lo cierras y vete a pillar una una etiqueta de lotería tío o sea venga vamos a ver si tu corazón te guía bien enrique vale pues vamos con el siguiente mito cuánto mito del señor juárez dice lo siguiente mito se puede echar se puede hacer perder una clase de circuito con argus tiras uno encima otro etc etc vamos hacer una especie de fiesta del rebote bien vamos allá vamos a probar donde puedo probar yo creo que aquí en algo vale me voy a quedar aquí quieto a ver acabo de dar cuenta que acabo de pegarle un tiro a oruguitas oruguitas me ha dado aquí un buco rebota no no cae en el mismo mismo sitio porque no me he movido lástima lástima vale pues vamos con el último mito bueno el último mito que bueno chicos este vídeo lo estaré publicando eh no sé es que el problema es que lo estoy grabando con mucho tiempo de antelación no sé si tachanka ya estará reworkeado esto lo estoy haciendo antes del tachanka reward el caso mito de andrés máximo dice lo siguiente que buen vídeo yo tengo algo así como un mito para despedir a tachanka antes del cambio que ya os digo que si lo han cambiado pues efe y si no pues este es el último mito de tachanka antes del cambio dice que pasa si pone su torreta en una trampilla y luego la rompen se destruye cae pues la torreta del lord tío espero que no se rompa pues vamos allá porque supuestamente la torreta de tachanka es indestructible o sea que donde estás estoy vente abajo ¿sabes dónde estoy miguel? ¿dónde estás? estoy donde los sueños ocurren estás en mi corazón ay como al tachanka le quitaron la mirilla larga me han puesto una mirilla de faul tío que no es la que yo uso vale vale eso espera que pongo la torreta corre corre gordo me pongo en ella si se rompe la torreta mira a ver si traen algunos puntos extra rollo por romper al lord tachanka hostia que skill mas guapa ¿no? ¿has visto? hostia pero que es esto lord tachanka tu? ehhh kairos perez broken kairos perez detonated mounted lmg destroyed 10 puntitos 10 deberian darte un millon de puntos tío osea deberia tener el marcador en 9 no 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 ya ves eso que es la hostia que dicen eso vale pues nada si se rompe la torreta de tachanka por eso la van a reworkear para que no se rompa y nada esperemos que os haya gustado mucho el cajando mitos nos vemos en uno próximo chao chao chau chau